qué tal cómo están chicos chicos soy Berenice Cepeda de mi canal costura fácil y creativa vamos a ver en este vídeo la continuación de la idea de cómo podemos integrar un cierre invisible a una falda en corte medio circular y vamos a aprender varias cosas aquí recuerdan que en el vídeo del corte en la primera parte de este vídeo hicimos un doblez con afileres y recortamos la parte de aquí y en la parte de abajo hicimos como una pequeña pinza esto es en la base en un corte en un cuarto de círculo y esta parte central nos va a quedar al sesgo sí entonces se acuerdan que ahí vimos que tenemos que prender y con una tijera cortar esta es la medida que nosotros vamos a definir para cierre y la parte de aquí de abajo queda como una pinza al derecho de la tela pues se ve únicamente como una pinza yo aquí la estoy desvaneciendo y toda la parte de abajo queda lisa porque la estoy haciendo así porque la parte de abajo es lisa es larga y el delantero es corto entonces se ve ahora vimos también en los vestidos en el en el terminado de la falda del encaje estamos viendo cómo forrar la costura y cómo dejar ya se vinieron estas telas cómo dejar una abertura preparada para integrarla a nuestra abertura de cierre tenemos aquí una falda de base lo que es la que en otras la que hace que no transparente el encaje y tenemos aquí ya nuestra abertura lista para integrar aquí lo que vamos a hacer es que vamos a coser para poder montar nuestro cierre si pero invisible aquí esta tela de encaje si quedó con una costura porque será necesaria la costura para el cierre y aquí vamos a hacer el montaje de nuestra tela entonces tenemos que tener lista nuestra tela superior quizás estés trabajando en algún chifón en alguna gasa mes este túl se hace el mismo procedimiento si solamente cuando la tela es muy estrecha hay que tener en cuenta eso y a veces necesitamos probarlo directamente en la clienta pero pues es muy fácil hacerlo no se nota y aquí lo único importante es que las dos telas las dos medidas nos queden igual entonces vamos a rectificar porque aquí el encaje me quedó un poquito más largo entonces vamos a rectifico entonces vamos a descoser y voy a dejar en la misma medida y nos vamos a ver cómo lo voy a coser bueno como podemos ver aquí tengo yo la abertura para el encaje voy a medir voy a medir desde la abertura donde dejé hasta la parte de arriba y mide 18 centímetros entonces la base que tengo yo aquí con la abertura le tengo que dejar exactamente 18 centímetros para poder hacer el montaje del cierre entonces lo primero que vamos a hacer es que nuestras aberturas coincidan exactamente aquí necesito descoser como un centímetro y medio entonces voy a poner un alfiler y como voy a bajar la costura simplemente voy a rematar aquí para que no se vaya a descoser cuando descosan y aprovechamos para ver cómo lo cose y pues simplemente aquí se hace una costura como una pinza a desvanecerlo a que quede en nada entonces voy a quitar el hilo para saber hasta dónde voy a descoser y voy a descoser para que mi abertura quede del mismo tamaño y voy a descoser y listo ahora una vez que ya tengo las dos aberturas de la misma medida lo único que vamos a hacer va a ser coserlas vamos a empezar por un lado recuerdan que aquí ya dejamos preparada la costura de aquí forrada entonces lo que vamos a hacer es que vamos a prender con alfiler la parte de la cintura en este caso es la cintura que generalmente se hace este tipo de abertura ya sea en vestido o en falda y lo que vamos a hacer es que donde está la abertura del encaje que es aquí voy a montarla exactamente donde está el tope de mi costura voy a prender con un alfiler y voy a terminar de prender toda la tela así acá está la otra parte solamente prendo un lado y voy a fijarla con despunte vamos a ir ya ya y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Aquí ya la fijé, ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar un pespunta en el filo para que no se mueva el encaje. Gracias. 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 Si yo meto la mano vean como me queda aquí por separado y aquí está el forro que nosotros habíamos hecho de la costura entonces. voy a fijar ahora igual con dos pespuntes y queda listo para cuando tenga yo pegada la parte superior entonces ya pueda yo coser el cierre junto con la parte superior de la blusa. Gracias. 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 Vean como nos queda sin ningún frunce listo para coser nuestro cierre. y muy importante las dos telas por separado entonces en la siguiente parte vemos ya el montaje del cierre completo para que veamos cómo hacer el terminado y el forrado en este tipo de idea para cierre.